Con las 9 y 23, ahora seguimos en desayuno, vamos con la próxima entrevista. Ahí está, les contamos que el Partido Socialista presentó hace algunas semanas el sublema Socialismo y Libertad de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre con una campaña enfocada, entre otras cosas, en defender el plebiscito por la seguridad social. Además, es el tercer sublema que surge dentro del Frente Amplio, separado de los dos grandes bloques internos que están liderados, como ustedes saben, por el EBVP y el Partido Comunista. Para hablar de este y otros temas, ya recibimos en nuestra mesa a Mónica Sabier, candidata al Senado, representante histórica del Partido Socialista. Bienvenida, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gusto estar aquí. Bienvenida. Mónica, antes de empezar a hablar del tema de los bloques, te quiero preguntar qué pasó que decidiste, como otra vez, volver, vos te habías alejado un poco, capaz que no de la política en sentimiento, pero sí de la escena política pública. Bueno, yo había resuelto no participar de instancias de dirección, pero yo no me fui de la política, yo estoy militando en la base, tanto en mi centro socialista como en mi comité de base. Y bueno, haciendo lo que somos, militancia, desde ese lugar que en definitiva es, a lo largo de nuestra vida, el común denominador, ¿verdad? Estamos episodicamente en lugares de responsabilidad, que es fantástico, y siempre agradeceré a la ciudadanía que me votó, a los frenteamplistas que me votaron, a los socialistas en diferentes instancias, porque la verdad que he tenido un reconocimiento muy importante en diferentes momentos de mi vida política o partidaria. Fue usted hasta ahora la única mujer en presidir el Frente Amplio, por ejemplo, que no lo mencionamos ahora. Sí, y la única secretaria general del PSU, que, bueno, histórico, ¿no? 114 años y además con una trayectoria de mucho impulso hacia las políticas, hacia las mujeres, pero recién a los 105 años del PSU, una secretaria general mujer. Cuesta, cuesta. Entonces, he estado en la base, no me he ido, pero el Congreso resolvió, para terminar esto, resolvió una lista en la que me ubica en segundo lugar, porque eso lo resuelve el Congreso, el partido, y me pareció que valía la pena estar nuevamente. Esa, por lo menos para que estara afuera, esa ausencia o esa lejanía, ¿uno la podía entender o por lo menos quizás la pensaba, no sé si bien o equivocadamente, en esa división que el Partido Socialista ha tenido muchas veces en su historia dos alas y en los últimos años ha tenido esa división que se esquematiza como radicales y moderados, muchos de los moderados se fueron del Partido Socialista, hubo muchas figuras muy notorias que se fueron, y uno que identificaba a Mónica Sabián en ese ala, que no se fue, pero bueno, se retrajo y quedó sin militar públicamente. ¿Así era como yo lo interpretaba? ¿Por lo menos no tenía que ver con ese esquema? En parte sí, aunque no adhiero a los motes de renovadores y ortodoxos, pero creo que sí, ha habido diferencias, es notorio, pero también una necesidad de estar mirando desde otro lugar, eran muchos años de importantes responsabilidades, cuatro veces sucesivas electa para el Senado, y estas otras responsabilidades a que hacíamos referencia. Entonces también servía un trabajo para alguien que nació militando, porque nací en un hogar de izquierda y moriré militando por las causas justas. Pero el hecho de que ahora estés en el segundo lugar en el Senado implica que hay una rediscusión o una mirada a propósito de cómo se ha dado en los últimos años en el Partido Socialista. O sea, esto, como dice Leo, tiene desde el fondo de la historia del Partido Socialista esas tensiones o esas distintas alas. Ahora, lo que había pasado en los últimos años era, no para la elección última, la anterior, por ejemplo, digamos, el ala, no sé cómo le llaman ustedes en la interna, pero lo que vos representabas tenía mayoría a nivel nacional, no lo tenía a nivel departamental, ahí las diferencias hacían que el que tenía la mayoría barría con todo, ponía los nombres, por ejemplo, en las listas, entonces había una sensibilidad que se expresaba hacia el Senado y una sensibilidad totalmente distinta que se expresaba hacia diputados en Montevideo, por ejemplo. Esas diferencias se revirtieron o por lo pronto ganó la mayoría que estaba más escorada hacia la izquierda, uno podría decir, estoy siendo maniqueo y simplificando, y eso fue lo que empezó también a generar la salida de gente que estaba más asociada al perfil que vos cultivabas. Ahora, el Partido Socialista presenta una lista, hay que ver cuántos senadores saca, porque también hay un momento electoral que tiene sus complejidades para el Partido Socialista, pero tiene en primer lugar a alguien que representa a... La actual conducción. La actual conducción, que es Gonzalo Sibila, y en el segundo lugar a quien históricamente o en los últimos años ha representado la otra ala, que es Mónica Javier. Eso quiere decir, entonces, larguísima la pregunta, que hubo una discusión y hubo un aprendizaje y se está entrando en otra etapa del Partido Socialista o no necesariamente. Bueno, creo que es una señal de un gesto de poder presentar una mayor unidad del Partido en esos matices que existen y que existió siempre, puede tener momentos de mayor intensidad o de calma, pero el Partido siempre ha sido enormemente discutidor, por instancias democráticas para todo, o sea, ahí no digitás quién va a ir en un lugar, quién va a ir en otro, lo hace la democracia partidaria, la participación partidaria. Entonces, a ver, yo entendí, y así me lo plantearon muchos compañeros, que era un momento de mostrar al partido con mayor síntesis, con mayor unidad, y bueno, y estos son momentos de trabajar unidos por el triunfo del Frente Amplio, ¿no? Creo que ya habrá instancias y sobran ámbitos para seguir dirimiendo diferencias que siempre han sido parte del motor de la democracia partidaria. ¿Y cómo le cae que muchos de los que estaban con usted o compartiendo con ustedes espacios se hayan ido? Bueno, hice siempre los mayores esfuerzos para que no se fueran, porque creo que justamente cuando uno mira los 114 años, encuentra momentos de grandes confrontaciones ideológicas dentro del partido, y me parece que ese es el lugar donde las discusiones se dan. Pero respeto a quien cree que tiene que encontrar nuevos horizontes, todos dentro del Frente Amplio, y eso es muy importante, y bueno, y seguir trabajando con la mayor unidad y perspectiva de futuro, ¿no? Uno de ellos es Gabriel Odone, ni más ni menos el anunciado ministro de Economía, si gana el Frente Amplio, ¿no? Sí, el compañero Odone estuvo sobre todo a nivel de la juventud, ya hace algunos años, no es producto de esto a lo que estaba haciendo. No, pero es como una sangría que pienso en los viejos tiempos de Luis Mardones, y eso ha seguido, en fin, hasta... Pero eso ha sido en los 114 años, y tú que sos estudioso, un periodista que realmente de investigación, sabes que ha sido así, hemos sido la madre de prácticamente todas las estructuras, salvo las anarquistas, prácticamente todas las otras estructuras de izquierda en el Uruguay salieron del Partido Socialista. Me podés decir, ah, pero querrías que todo quedara adentro. Yo sí querría que todo quedara adentro, pero queda adentro de una estructura que es el Frente Amplio, que nos contiene, y me parece que esa es una alternativa para los proyectos de izquierda que no la tienen otras izquierdas en el mundo, y que ojalá siga siendo así, un espacio de contención, y sobre todo, de un proyecto común para el país. ¿Cómo llegan a la decisión de tomar esta postura, de ir con un sublema aparte de lo que ya estaba establecido, de estos dos grandes bloques que se conformaron en el Frente Amplio y en las elecciones? Puedo hablar desde este lugar, desde una militante de base que hoy es candidata. Es medio raro, yo entiendo, pero es así. Por tanto, yo no he estado en decisiones que se han tomado a nivel de los ámbitos de decisión, y participando como una militante más. El Frente Amplio ha tenido un proceso de fragmentación, es notorio, desde todos los lugares o los espacios que originalmente lo conformaron. Y hay que tratar de hacer la mayor síntesis posible dentro de esas diferentes miradas. Y allí se planteaba, es una discusión histórica, que dentro de un Frente Amplio generar dos polos no es la forma más sana de convivencia. ¿Por qué? Por la propia forma y conformación del Frente Amplio, ¿no? Sectores y movimiento. Entonces, ha existido siempre la opción dentro del partido de evitar esas bipolaridades. Y, bueno, se generó un espacio en donde había coincidencias en las visiones, en los posicionamientos, en los organismos del Frente, con compañías y compañeros como Casa Grande, como el PVP, como la 5005, y personalidades independientes. No tenía la finalidad de ser estrictamente electoral, pero era muy posible que lo fuera. Y fue en parte porque incluso Casa Grande tomó una decisión diferente de ir hacia uno de esos conglomerados, pero eso no quita, y el tiempo lo dirá, si vuelve a conformarse en el espacio de Izquierda y Libertad. Entonces, yo creo que es bueno un trabajo permanentemente de síntesis, ¿no? Y, bueno, y veremos cómo resulta. Es una experiencia que además se replica en algunos departamentos. Y, bueno, veremos cómo resulta. ¿Cómo ves la campaña que se está haciendo de parte del Frente Amplio? Bueno, creo que la fórmula es una muy buena fórmula, producto además de los dos compañeros que compitieron en la interna. Entonces, eso da una conformación que de alguna manera nos contiene a todas y a todos. Están trabajando mucho en la actividad directa con la ciudadanía. En general, en términos generales, veo una campaña diferente, seguramente con menos intensidad, con mucho más agravios, que es lo que uno no querría. Y con esos agravios que van a las personas y que no ponen arriba las ideas. Bueno, se ha dicho que no tenemos programa, que vamos a gobernar con las medidas que fueron lanzadas en Colonia. Este programa se ha hecho como lo hace el Frente históricamente, trabajando con toda su estructura a lo largo y ancho del país, discutiendo no solo adentro, sino hacia afuera. O sea, cuando tenemos una propuesta, la confrontamos también con ámbitos sociales del territorio, de las localidades, que dan su opinión. Y se concreta en 2.000, 3.000 militantes que son delegados y que van al Congreso y lo votan antes de votar. Lo que pasa es que también no ha habido cierta confusión al respecto impuesta por el propio Frente Amplio, porque se presentaron esas medidas que no son el plan de gobierno. Después, hace poco, Carolina Cose en una entrevista dijo que no había un plan... No, perdón, que no son el programa, pero Carolina Cose dijo que no había un plan de gobierno todavía, porque el programa es otra cosa. Y creo que ahí, entre esas distintas insumos o vertientes, se genera una confusión, digamos. Bueno, es posible que la nomenclatura no sea la más clara. Lo que digo es, esto lo hacemos todos los Frente Amplistas, esto es una guía, y después se traduce, obviamente, en medidas concretas, cómo se han lanzado algunas de ellas y otras seguramente se puedan lanzar de acá a la instancia del 27. Lo que creo es que tenemos un programa que tiene una transversalidad, que tiene una integralidad, que es muy importante, porque tenemos problemas muy complejos. Por suerte, hoy se habla mucho más de la pobreza infantil y de la infantilización de la pobreza. Aunque hace muy poco tiempo hubo sorpresa cuando se dijo en este continente en que no somos los más pobres, somos los más inequitativos, Uruguay, en esa clase de malos alumnos, está último. Inequitativo generacionalmente, intergeneracionalmente. Tiene un porcentaje de pobreza infantil que duplica la pobreza general, que duplica la de la población general. Entonces, nos tiene que interpelar eso. No se arregla con las transferencias que eleven el nivel y entonces digamos, bueno, quedémonos tranquilos, salieron de la línea de pobreza. Requiere un conjunto de acciones que van en muy diferentes lugares. Por ejemplo, uno es el hábitat. El tema vivienda va a tener en este periodo de gobierno mucho más énfasis y, por tanto, destinos presupuestales que en periodos anteriores. Porque no teníamos claridad sobre la importancia de la vivienda. No, no, porque había, sin duda, otras prioridades. Pero en esta creemos que es fundamental. No hay chance de sacar a la gente de la extrema vulnerabilidad. Sea porque es un hogar con jefatura femenina y varios niños, o sea porque son personas que están en situación de calle, si no le damos un gran impulso a la posibilidad de vivienda para todas esas cosas. Ya que puso arriba de la mesa el tema de las inequidades intergeneracionales, ¿qué posición tiene respecto al plebiscito de la seguridad social que impulsó el PICELETE y que el Partido Socialista apoya? Sí, sí, el Partido Socialista definió tempranamente el apoyo del sí. Creo que no hay que confrontar pobres de diferentes generaciones contra otros veteranos pobres, contra niños pobres. Es cierto que cuando vas a repartir y a distribuir tenés que ser muy exacto. El propio designado Ministro de Economía, señora del Frente Amplio, Valerio Rodón, ha dicho que las medidas que se presentaron por parte del Frente Amplio, de las 48 prioridades, iban a estar en discusión o había un problema para llevarlas a cabo si el plebiscito salía. O sea, ya no es una discusión desde afuera, es de adentro del Frente Amplio que se dice que esto está en riesgo en la medida que el plebiscito sale. Creo que dijo una cosa muy importante y es que estamos preparados para enfrentar los escenarios que surjan. Y eso da una certeza, que obviamente no lo da el candidato del oficialismo, que dice no tengo plan B, esto es escracharse contra una pared, creo que dijo, palabra más, palabra menos. Entonces... Igual Rodón definió la situación como aterrizar un avión con los cuatro motores prendidos a fuego, tampoco da mucha tranquilidad al respecto. Es una consulta popular y creo que Uruguay en eso y en la materia justamente jubilatoria tiene experiencias que hay que prestar mucha atención. ¿Verdad? Creo que además es indicador de que hay gente dispuesta a votar el sí en todas las colectividades políticas, también es un llamado a atención. La ley que se aprobó en este periodo de gobierno es mala, hay que cambiarla. Me van a decir, pero hay cosas que no son de esta ley, son previas. Sí, son previas. La experiencia de la SAFAP es una experiencia en la cual muchos países vienen desistiendo. Se requiere que los dineros tengan una circulación más hacia las prestaciones jubilatorias y de pensiones y creo que estamos en una transformación en la que con esas tres nervaduras que define el plebiscito más el diálogo social en el cual el Frente Amplio está todo de acuerdo, se puede encarar una reforma mucho más integral, no solo de jubilaciones y pensiones, sino de todo el sistema de seguridad social. ¿Pero qué va a votar entonces? ¿Va a poner la papeleta? ¿Perdón? ¿Va a poner la papeleta? Sí, el Partido Socialista definió la 90 con la papeleta. Ahí está, el Partido Socialista definió, está bien, pero la pregunta me parece que de Nico era ¿qué pensás vos concretamente sobre esto? ¿Estás de acuerdo? Yo soy una militante del Partido Socialista. ¿Estás orgánica? Absolutamente, me conocen desde chiquita, diría. Sobre esto te quería preguntar porque, bueno, generó mucha, sigue generando mucha división en el Frente Amplio este tema, de hecho hubo una carta de su mayoría economistas explicando los motivos económicos por los cuales esto era inconveniente y paralelamente una decisión del Frente Amplio en conjunto de ir al diálogo social como vos decías recién. ¿No era una opción? O sea, ¿no estuvo en la cabeza esa opción de decir, bueno, acá hay un riesgo económico fuerte, podemos ir por otro lado, podemos ir por un cambio legislativo de esa ley que vos decís que es mala? Sigue siendo una opción el diálogo social con unanimidad dentro del Frente Amplio. Esto no es una opción de consenso, pero es una opción que entendemos ayuda a generar determinados límites en cosas en las cuales el Frente no se puso internamente de acuerdo, por ejemplo, en la temática de las AFAPS. Y una consulta a la ciudadanía puede ser un elemento que ayude a despejar estas situaciones. Hay una, digamos, he conversado con algunos dirigentes que están a favor y que de alguna forma lo que dicen es más allá de si sale o no sale, en la medida que esté cerca el sí, puede condicionar el diálogo social y eso va a ser una buena cosa para quienes insisten con los puntos de la papeleta. Pero después escuchaba también desde la izquierda otra mirada distinta que decía, bueno, en realidad eso puede no ser tan así porque si el plebiscito no sale, quiere decir que esas propuestas están rechazadas. Entonces, ya sea que pierda por 3 o que pierda por 15, lo que, lejos de condicionar el diálogo social, lo que va a decir es estas cosas no fueron queridas por la mayoría de la ciudadanía en una consulta popular y entonces estarías en todo lo contrario. Por ejemplo, ¿cuánto vas a entrar a revisar el sistema de AFAPS o el pilar de ahorro individual en ese diálogo social si la gente dijo que no, que lo quería mantener? ¿Vos cómo te parás en esa disyuntiva? Bueno, es difícil decir la prospectiva y va a pasar esto y entonces la oposición va a ser tal otra. Creo que el colocar estos temas en una discusión en donde, como han visto, por las circunstancias que sea, ha desplazado mucho la discusión de otros temas claves que se plantean como propuestas programáticas. Es un tema que importa a la gente consiga o no consiga el porcentaje requerido. Y me parece que ineludiblemente va a formar parte del diálogo. ¿Cuánto lo va a condicionar? No sé, pero lo que sí va a estar en la temática. Y creo que vamos a empezar a ver este panorama de muchos países que se alejaron de este sistema de las AFAPS para encontrar otras modalidades de ahorro. Se alejaron de los pilares de ahorro individual exclusivo, no del sistema multipilar que es el que tiene Uruguay. Las recomendaciones internacionales dan cuenta de que se debería ir a sistemas multipilares. La papeleta no impide la discusión de otros mecanismos de ahorro y me parece que eso es importante. Hay que discutir lo también en función de los grandes cambios del mundo del trabajo. Y yo confío en que va a ser una discusión que le va a hacer mucho bien al sistema político, a la sociedad uruguaya, entre otras cosas porque tenemos la pirámide poblacional que tenemos. Y vos crees que teniendo en cuenta justamente esto que planteabas hace un rato, los altísimos números de pobreza infantil, todo lo que hay que jugar ahí entre otros millones de prioridades que hay para discutir, ¿era oportuno en este momento plantear este plebiscito? Las oportunidades siempre son difíciles, yo nunca me voy a olvidar de cuando nos fue mal en la primera instancia el plebiscito de las empresas públicas y ahí todo el mundo dijo, no, vamos a dejarlo por acá. Se siguió en ese proceso, se revirtió esa situación de un 5 de julio muy frío y lluvioso y ventoso que todo el mundo decía, la gente no fue por el clima, se siguió, recuerdo a Reinaldo Gargano ahí diciéndonos, esto es justo, hay que seguir por acá y se terminó triunfando en el plebiscito de empresas públicas por 72% en diciembre. Cuando las causas son justas se podrá discutir el camino, los tiempos pero en algún momento hay que encargar. La gran diferencia es que en aquel momento el Frente Amplio está unánimemente monolítico con esa posición incluso también otros sectores políticos esta vez el Frente está dividido y el que va a ser el Ministro de Economía dice que es como aterrizar un avión que tiene los cuatro motores prendidos a fuego. Me parece que no le da una debilidad al Frente Amplio en la campaña de ir dividido en un tema tan importante. Si vos me planteás si hubiera preferido una posición unánime sin duda pero es la realidad que está planteada y sortiémosla con la mayor visión y actitud unitaria. Yo soy una defensora de que la unidad se construye todos los días y bueno me parece que es un escenario inédito en 53 años nunca habíamos tomado una decisión de libertad de acción pero bueno hay una primera vez y hay que transitarla con ese norte. Mónica Sobier muchísimas gracias por haber venido. Un gusto. Muchas gracias. Hacemos un corte al regreso se viene Diego Jocas vamos a ver el partido de Uruguay y la fecha que se viene por el clausura. Ya venimos.